Noti INTA, toda la información en dos minutos. Evalúan el uso de Bokashi para abonar los suelos. El abono conocido como Bokashi es un preparado agroecológico y originario de Japón. Eda Abiko, investigadora del INTA, confirmó que los resultados preliminares muestran que en algunos cultivos donde ya se ha aplicado Bokashi, hay un incremento en nutrientes como calcio, potasio y magnesio. Este tipo de abono se destaca por aportar nutrientes, mejorar la actividad biológica de los suelos y aumentar los rendimientos de los cultivos. Puede ser preparado por los usuarios con ingredientes de uso cotidiano y resulta clave en el manejo, conservación y recuperación de los suelos. También ayuda a disminuir gradualmente el uso de fertilizantes inorgánicos y la aplicación de fitosanitarios. El INTA diseñó una máquina que sirve para el control del dengue. La termoniebla, como se la conoce, fue fabricada por INTA con piezas elaboradas por pymes de la provincia de Chaco. Permite realizar fumigaciones contra el dengue y esterilizar distintas superficies. Carlos Derca, de INTA Sáenz Peña, en Chaco, confirmó que INTA y las empresas fabricantes trabajan en el patentamiento del prototipo. Un refugio térmico para los lechones. Investigadores del INTA desarrollaron un refugio para lechones con el objetivo de eliminar la mortandad porcina a partir de la utilización de energías renovables. La construcción genera el confort térmico requerido por los lechones entre el tercer día de nacidos y el destete. Está construida con materiales reciclados y puede albergar una camada de 12 lechones. La única energía que utiliza es el propio calor que generan los animales, preservándolos de las inclemencias climáticas. Los interesados pueden encontrar más información ingresando en el buscador del sitio INTA la frase Un refugio térmico para los lechones. Noti INTA. Toda la información en dos minutos. Aires de INTA. Un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA. 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región.